Esta noche está con nosotros el señor Paweł Kanchaya Kralewski, yo no sé si pronuncie bien, él es presidente de la Cámara Perú-Polonia, ayúdeme por favor si pronuncie bien. ¿Cómo estás, Paweł, verdad? Sí. Correcto. Paweł Kanchaya Kralewski. Kanchaya Kralewski. Bien, usted como presidente de la Cámara de Perú-Polonia, íbamos haciendo en la antesala un poco la conversa, explícanos a nuestros televidentes un poco, digamos, primero de la población Polonia, la importancia que tiene de este acercamiento como mercado, porque definitivamente muchos desconocemos, incluyendo, digo, ya les ya reconocía yo dos componentes, por lo menos en el tema de la leche y de la papa, que no lo conocía. Cuéntenoslo usted. Una vez más buenas noches, Rómulo, y gracias por la oportunidad de difundir un poco acerca de Polonia, que es un país que a muchas personas les suena, pero no saben exactamente dónde está. Geográficamente, Polonia se encuentra en el centro de Europa, entre Alemania y los países de la ex Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y tiene 312 mil kilómetros cuadrados. O sea, la cuarta parte de Perú. Aproximadamente la cuarta parte del Perú, pero tiene casi 40 millones de habitantes, quiere decir aproximadamente 10 millones más que Perú. y están, estos habitantes están distribuidos casi uniformemente alrededor de todo el país. ¿Cuáles son las principales actividades que, digamos, industrial, agrícola? Polonia en realidad tiene, va a sonar un poquito de orgullo a la patria de mi madre. Que es normal de expresarlo siempre, ¿eh? Pero en realidad, así como Perú tiene todos los recursos, Polonia también tiene muchos recursos, pero sobre todo tiene bastante industria. ¿Le dan valor agregado? ...tecnología. Desde software hasta transformación de productos minerales, metales, producción de maquinarias, con decir que Perú importa... ...diversos aparatos, toda esa aparatura que es para conectar, enchufes... Ya, ok, ya, ya. ...de la marca Ticino. ¿Pero Ticino no es italiano? Sí, pero en Polonia se produce. Ah, ok. Hasta hace poco, Perú importaba, sigue importando algunos productos, importaba productos hechos de Philips, de Polonia. Ya. En Polonia se produce. Porque por la mano de obra, menos... Justamente por eso. Polonia pertenece a la Unión Europea. Correcto. Está dentro de los 27 países. Dentro de los 27 países, y este año está liderando la sede de la presidencia. Y Polonia aún tiene costos más bajos de producción. La mano de obra es más barata. Sin embargo, cumple con los estándares europeos. Porque... Claro, si está dentro de la Unión Europea, debe... Tiene que cumplir... Exactamente. Entonces, eso le da la posibilidad de que es como... Bueno, de repente puede sonar un poco prejuicioso decirlo, pero es como tener China en Europa. O sea, producción más barata, pero con calidad de la Unión Europea. Eso es lo que te iba a decir. En el mundo, en este momento, el temor es China. Indudablemente. Sí. Entonces, ¿cuáles son los países donde van a ser las alternativas con quien hay que aliarnos? Claro. ¿Esto es Polonia? Polonia es uno de los países. Ahora, tú me decías que en el mundo hay dos institutos de la papa. En el mundo hay... En realidad, Polonia con Perú tiene muchas coincidencias. Comenzando porque comienzan con la letra P. Perú y Polonia. Está buena la definición. Los colores... Sí, los colores de la bandera. Curiosamente, te han puesto Powell también, que empieza con la letra P. Pero los colores de las banderas, rojo y blanco. La bandera de Polonia es blanco arriba, rojo abajo. Sí, sí. Y además, son dos países en el mundo que tienen el Instituto de la Papa, Perú y Polonia. Obviamente, el banco genético es más rico en Perú. Claro, que tiene más de 2.500 de llanta variedades. Pero, Polonia, como estábamos comentando hace unos instantes, previamente al comienzo del programa, Polonia le exporta, estamos hablando en Perú, nos importa fécula de papa. O sea, peruanos importando fécula de papa de Polonia. Sí. Es curioso, porque justamente Polonia tiene tecnología y tiene la posibilidad de producir. Polonia está llevándose del Perú, está comprándonos cobre, está comprándonos páprica, está comprándonos pescado congelado, eso sí, para el consumo propio, sobre todo merluza, en el norte del... que es obtenida en el norte del país. Pero también nos está importando bastantes productos acabados. Por ejemplo, el tema de la leche. Exactamente. Hay una empresa peruana que está importando insumos para la producción de leche condensada. O sea... De Polonia. En realidad, muchos de estos temas a veces desconocemos por no sentarnos a conversar. Qué importante es, Paol, de poder cruzar la información. Bueno, en tu caso estás aquí, conoce lo que tiene el Perú, pero digamos, ahora cómo poner ese puente que vaya a abaratar... Todo lo que hemos hablado es... En información general. Es lo que existe hasta ahora. La Cámara de Comercio Perú-Polonia está creando el puente El día lunes próximo estamos auspiciando una premiación. Ajá. Se llama el International Business Award organizado por una empresa que se llama Central Communication. Ya no estamos invitando porque ya está cerrada. Ya está cerrada. Ya se han hecho las evaluaciones. Me refiero... Ya está cerrada la premiación. Pero cada año se realiza. Posiblemente el próximo año la realicemos en Polonia. Pero esta es una premiación a proyectos, a productos... La premiación es a la calidad de gestión. Ya. Quiere decir que no es la premiación a una empresa y no es porque mientras más grande mejor, sino por el contrario, le da oportunidades a todas las empresas, desde las grandes hasta las chiquitas. De acuerdo. Sin importar la cantidad de la producción, es la calidad de la gestión. ¿Y cuántas empresas están participando? En este evento están participando 600 empresas. Wow. ¿De 600 empresas? Y las 600 empresas, grandes, chiquitas, pequeñas, medianas... Y de los diferentes sectores. Y de diferentes sectores y de diferentes partes del Perú. Ah, qué bueno. Esa posibilidad, el habernos aunado a este esfuerzo como parte del miembro del jurado, la Cámara de Comercio Perú-Polonia, plantea la posibilidad que ya va a ser una realidad del próximo año, aproximadamente entre abril y mayo. Todavía no tenemos fecha definida, pero ya lo estamos casi terminando el programa, de escoger a 100 empresarios y viajar a Polonia en una misión comercial. que va a permitir que el empresario peruano conozca Polonia... En el lugar in situ, que vea... Que vea cómo es la cultura, que conozca un poco de su historia. Debe ser un poquito el tema del idioma, ¿no? El problema... Sí, el idioma es difícil. El idioma es un poquito complicado. Completamente difícil. Pero tenemos una ventaja. Comenzando por el presidente que habla polaco... Bueno, esa es la gran ventaja. Los polacos son muy hábiles para los idiomas y hay muchos polacos en Polonia dispuestos a hacer traducción. Y eso también lo estamos organizando. Claro, cuesta una logística. Moderna, 100 empresarios... O sea, lo que nos estás contando es que entre las actividades de cómo acercar a estos dos países, una de ellas prácticamente se va motivando a través de este concurso que ya está cerrado la participación. Pero el segundo va a ser una misión, una misión que... 100 empresarios no es poca cosa. Bueno, 100 empresarios es lo que nosotros planificamos como un mínimo. De repente tengamos que terminar fletando todo un avión que entran 300 y pico personas. Bueno, que sería una muestra que no lo dudo que se puede hacer, una muestra incluso para nuestros gobiernos. Porque si algo no lo están haciendo es justamente el facilitar los acercamientos para saber cuáles son las mejores oportunidades y las ventajas competitivas entre un país y otro. Tenemos muy poco. Sin embargo, yo soy de la idea y a mí mi abuelo de parte de padres siempre... Bueno, no lo conocí personalmente, pero me lo transmitió a través de mi padre. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. De acuerdo. Si bien es cierto, estamos en las manos de Dios, pero siempre, justamente nosotros, tenemos esas herramientas. Él nos ha dado. Él nos ha dado.